¿Cómo están chicos? ¡Muy buenos días! Déjenme ir disponiendo, por favor, poco a poco, todos los cambios que van dentro de esto de la Teams. Vamos a ver desde la reunión. Dijeron que querían reacciones y ahora micrófonos, micrófonos y cámaras, aunque no usen las cámaras. Muy bien, ahí vamos. Ahí me podrían escuchar, seguro que sí. ¿Verdad? Vamos a ver. Y están en... En modo de no le hablamos al profe. Descomparto mi pantalla. Vamos a poner presentes. Perdón, mi cañón. asistencia primera clase de la semana 37 al 13 de febrero vamos a ver después de la lección más estructuras proteínas guardar cambios no normal que error la base de datos mientras se lo registren 11 asistentes siempre es la mitad del curso que llegan a la sesión virtual pero y aquí son menos siempre son menos bueno poco se puede hacer ya la lección la lección de la química orgánica de los polímeros sintéticos vi monitoreaba la lección mientras esta sucedía y les vi que les fue bastante bien 20 intentos a ver antes de esto las estadísticas para que ustedes lo vean aquí están las estadísticas de la prueba mira y de facilidad que les había comentado están casi todas por sobre el 80% excepción de esta que está en el 55% pero hay todas las otras preguntas mira 75 80 75 2 del 50 uy y del 90% la pregunta décima este me ha preparado esto también para que vean vean más o menos de acuerdo al índice de facilidad las dos preguntas tanto la cuarta como la décima están es correcta por el docente promedio es una una facilidad interesante pero sobre el 66% como ustedes ven aquí está entre bastante fácil fácil y muy fácil la prueba entonces mira está bastante fácil la lección en función de esto si todo el 85 es el real esta pregunta no 55 y 50 las preguntas la 4 y la pregunta 9 que son las correctas para el estudiante promedio pues todas las otras están en este rango entre bastante fácil fácil y muy fácil ya voy a ajustar poco a poco los las lecciones chicos esa es la la verdad la idea es que todas las lecciones estén en esta en este rango que sea correcto para el estudiante promedio fíjate está muy fácil está muy fácil la lección y claro esto causa de que las deficiencias discriminatorias no sean tan buenas que también les tenía preparado este este cuadrito de la eficiencia y mira tenemos una débil discriminación o sea todavía no logro tener una una adecuada ¿no es cierto? en relación entre la dificultad y la y la la forma de ver cómo cómo le está yendo a ustedes entonces es algo que voy ajustando conforme van pasando los ciclos académicos bien dicho esto no sé si es que alguien tenga alguna duda alguna pregunta con respecto de su de su lección alguien que diga no profe creo que saque demasiada nota o que se se considere injustamente evaluado alguien que quiera revisar su prueba alguna alguna pregunta Carla Camila dígame buenas tardes buenos días me gustaría revisar la prueba por favor porque no sé muy bien en qué me equivoqué no sabes bien en qué te equivocaste pero vamos a ver Carla Camila Carla Camila Andrade busqué usted aquí Carla Camila tienes error en dos preguntas o más ah no si mira en tres en tres preguntas tienes error vamos a ver revisando el intento Carla Camila Andrade esta está bien ¿cuáles son las células de los dos monederos monómeros esto hay que hacerlo de una vez espérate un segundo ya que estoy revisando tu prueba déjame hacer monederos monómeros monómeros que podríamos usar para obtener la poliomida la de la un esto está bien ya esta la tienes bien esta la tienes bien aquí dice ¿se puede afirmar que un polímero reticular es un polímero termofijo? aquí tienes un error depende si al enfriarse se provoca reblandecimiento y lo correcto es siempre y cuando al calentarse no se reblandece por eso es termofijo ¿no? temperatura fija o sea no pierden su o sea no se ablandan con los cambios de temperatura esta es una aquí tiene la otra incorrecta dice ¿cómo se describe el grado de polimerización? y tiene esparcialmente bien porque el número de monómeros contenidos en el polímero su valor suele variar mucho aún dentro del mismo polímero son las unidades de repetición pero en este caso no entendía muy bien a qué se refiere con su valor suele variar mucho no sabía si se refería como decir al peso de la macromolécula o a qué si tú recuerdas en las en las diapositivas te dice por ejemplo el el poliestireno puede cambiar entre mil y cien mil ¿de acuerdo? el número de de unidades que se repiten para tener el polímero significa de que no es un número fijo difícilmente vas a decir tú el poliestireno tiene que se yo me invento un número 50 mil unidades de repetición ¿de acuerdo? por eso te pone un rango por eso te pone un rango que puede ir entre mil o cien mil entonces significa que habrá cadenas del poliestireno en este ejemplo que estoy tomando que tengan mil otras tendrán mil quinientas otras tendrán que se yo veinte mil y así ¿no? a eso me refiero su valor 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 aún dentro del mismo polímero es por eso que el rango es muy amplio ¿no? en las unidades de repetición o sea no es un número fijo el de las unidades de repetición para el para el polimero esta es la cinco que también no te ha ido bien y la seis dice ¿qué son los de las tómeros? sustancias macromoleculares de elasticidad similar al caucho formadas por unidades unidas transversalmente por puentes de enlace que son los enlaces que se dan como en azufre ¿no? ajá es que le pones interacciones covalentes y las interacciones covalentes serían por por puentes de hidrógeno esas cosas ¿no? o por interacciones dipolo dipolo pero también el polimero no es una macromolécula yo por eso lo puse porque no es solo una molécula sino una macromolécula sí sí o sea por la palabra macro estamos correctos ¿de acuerdo? pero lo que está mal no es por esto sino es por lo que le acompaña a la frase por interacciones covalentes cuando es por enlaces covalentes las interacciones covalentes son de menor energía pero entonces habría como una ambigüedad dije porque o sea es cierto que es de interacciones covalentes que de cierta forma no es verdad pero también uno ve como decir no es una molécula es una macromolécula y también como menciona las interacciones covalentes uno puede interpretar a qué hace referencia a los enlaces claro que no es lo mismo eso sí tiene razón pero por mi parte paso eso decir de que las interacciones son igual que los enlaces no le veo la verdad no lo veo por eso es lo que cambia ¿no? entre la respuesta correcta van cambiando esas esas palabras el enlace el enlace covalente tiene más energía y esa es la que se forma para unir entre sí las unidades de repetición de ahí la séptima la tienes bien la octava la tienes bien y la novena la tienes bien y la décima también la tienes bien entonces en esta pregunta que me dices de la ambigüedad pienso yo que no es ambiguo la diferencia entre interacción y enlace son son cosas distintas y lo hemos recalcado desde las primera unidad con el tema de los de los de que son enlaces covalentes los que se deben formar una interacción es mucho más débil las interacciones podrían justificar la estructura que tengan los polímeros sí más aún en los polímeros biológicos no tanto en los polímeros sintéticos pero ustedes igual si no se sienten conformes y creen que debe revisarlo otra persona la la prueba ¿no es cierto? dicen no es que esto esto si está ambiguo esto si se si se confunden ¿no es cierto? pues bueno tienen toda la libertad de llevar esto a la a la a la recalificación sin ningún problema no hay aporto todos los los insumos que salen de aquí de la una virtual son dos profesores los que deciden si es que la palabra interacción o enlaces son realmente diferentes ¿no? y y de ahí salen si habría un cambio de nota fíjate digo en función de esto de esto de aquí es un examen súper fácil esto acá del índice de facilidad entonces cae dentro de la categoría de lo fácil ¿no? ya alguien más que quiera revisar su su calificación buenos días dije yo por favor si no fuera no la aquí me habla Indira Indira Sofía Ortega vamos a ver si no como no como no vi tu manita levantada y están sin la cámara me voy guiando por la por lo que me cuentan a ver vamos a ver Indira Sofía aquí tienes revisión del intento vamos a ver qué pasó vamos a ver el rayon 6 se relaciona en la capolactama sí la resina epóxica es un ácido por el líquido y cerámica ya que es un polímero natural esto está bien la macarita es un polímero está bien para obtener polistireno rígido se debería añadir al medio de reducción para para el líquido correcto que es un polímero lineal dice cuando las unidades que forman la macromolécula están unidas por sus extremos formando una cadena sin enlaces químicos entre las cadenas por sus grupos funcionales formando una cadena ah mira aquí aquí cambia no no necesariamente siempre tienes grupos funcionales en los en las en los en los en los extremos en de las de las moléculas ¿no? y si hubiera los grupos funcionales pues tendrías bueno es igual sería esto polimerización por condensación pero es igual formando una cadena sin enlaces químicos entre las cadenas esto esto te quiere decir ¿cuál es la diferencia entre tu respuesta y la correcta? ya déjame en el cuadro de señales que uno al lado directo ¿ya? están unidas por su grupo funcional están unidas por sus extremos formando una cadena sin enlaces químicos formando una cadena ¿ya? 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 si el único en cambio es unida por sus extremos en la correcta y tú entre sus grupos funcionales y mi justificación es no necesariamente los grupos funcionales están en los extremos de las moléculas en el caso eso se cumple solo en el caso de la polimerización por condensación más no en la otra polimerización porque va avanzando la cadena ¿no? ¿no? en la que es carbocationes o carboneiones eso o sea esta parte de aquí te excluye de la otra o sea es verdad en la una pero no es verdad en la otra ya dice si reaccionas del ácido teretálico y del telín glicol obtenemos un mailar que es el nombre que es el nombre conocido del polímero o sea el nombre comercial del polímero 1-1 resina pósica que son polímeros termoplásticos este ya salió antes también me parece ¿no? son aquellos que por acción de calor se regalizan en forma reversible solidificándose la enfriada están formadas por moléculas lineales o poco reticuladas en forma reversible no está aquí está no está es por este ¿no? porque se anula tu respuesta ¿no? si no no le vi el no pregunta 8 pregunta 9 a la polimerización de crecimiento escalonado se le conoce ¿cómo? no necesariamente todas las 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 sigla nata son polimerizaciones de crecimiento escalonado así son pero hay otras que no utilizan sigla nata y que se la sigue conociendo como crecimiento escalonado por eso es el término global de inglés ¿no? en este world polimerization y la décima la número 56 dice ¿cuál es la razón de llamar el filoestireno como ¿cuál es la razón de llamar como un polímero que se puede es por ser termoplástico ¿no? es por decir no no es amorfo 100 20 25 maras 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 Gracias. 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 Estos han tenido desde, por menos un mes han tenido para ir de trabajo, si más no me equivoco. Pero deben estar ya por subir, imagino, ¿no? Fíjate que de los 20, en una hora y 20 ya se les... Aunque bueno, siempre tienen un tiempo de sobra para, o sea, no se les cierra el día esto. ¿Y la otra? ¿Cómo les fue con la otra? No, todavía tienen mucho. Les quedan tres días para enviar y todavía no envían. Yo imagino que estos días se han de poner a trabajar. Por lo general, el estudiante, por lo general, no quiero generalizar, pero... Y por lo general, el estudiante universitario de su edad deja todo para el final, por lo general. Cuando faltan poquitas horas para la entrega, se ponen muy nerviosos y no encuentran las cosas. Suele pasar, no digo que en todos los casos, ¿no? Por lo general, es culpa de las otras materias. Eso también es por lo general. No es que estoy tan ocupada en otras cosas que justo el día que me quiero poner a hacer esto, no encuentro las cosas. No, no, ¿cómo es esto? No, no, no suelo responder preguntas faltando horas para la entrega, ¿no? Porque ya te digo, faltan horas y vienen los nervios que dicen... ¿Sabe qué? No, es que... ¿Dónde está? Por aquí yo aquí puse un encuentro. No hay, quiero buscar y no encuentro. Entonces, no es un problema. Siempre les envío yo estas cosas, por lo menos con 15 días. Recuerdo pensando en que lo van a hacer con tiempo. Siempre en todas las clases hay la oportunidad de preguntar, ¿verdad? Decir, mire, profe, estoy en esto, no me está yendo bien, ¿qué me recomiende? Etcétera, ¿no? Pues ya cuando las cosas están muy cerca del deadline, suelo dejarles más solos, la verdad. O sea, más les acompaño antes del deadline. Y cerca del deadline, pues prefiero dejarles más solitos, la verdad. Ya. Bueno, y como no hacen preguntas en el tiempo previo, todo está marchando perfecto. Y les digo, de mi parte, todavía les debo de que las pruebas estén demasiado fáciles. Eso es algo que, bueno, tengo que ir ajustando las preguntas. Para que el índice de facilidad que me da el examen me caiga dentro de esto, ¿no? O sea, que sea del 35, porque están cayendo en esto. 75, que es bastante fácil, o 81, 89, que es fácil. O sea, todavía estoy haciendo los exámenes demasiado fáciles. ¿De acuerdo? Veo que no es la cantidad de las preguntas. Porque eso también, lo que yo he hecho en los últimos ciclos es ir incrementando preguntas. Conforme van pasando las clases, les voy poniendo más preguntas y más preguntas. Es decir, es así que tengo bancos de preguntas hasta lecitos. Pero no ha sido eso, eso no está aportando para ponerles la facilidad en correcta. No quiero que sean exámenes difíciles, sino que esté dentro de esto, de un 35 para arriba. Pero bueno, hay que seguir mejorando, pues. Veamos si para el examen ya pues tenemos otra calidad de preguntas. El problema es que no se puede saber la facilidad de un examen, sino hasta que ustedes dan el examen. Tengo las preguntas hechas, pero mientras ustedes no rindan su examen, no puedo saber la facilidad, porque es comparación de las notas versus la respuesta correcta y versus los aciertos que tienen y todo ese tema. El tiempo que tardan versus el tiempo total y bueno, en fin. No veo más manitas levantadas, ¿no? Tampoco he aumentado el número de personas. Tampoco he aumentado el número de personas. Tampoco he aumentado el número de personas. de ADN y lo que hicimos fue hablar de proteínas, sí hasta aquí llegamos, me acuerdo ojo, ojo aquí hablamos de la estabilidad del enlace peptídico, sí, claro la unión, sí, sí, sí la formación perfecto cómo se desnaturaliza les daba los ejemplos de las de planchas, el cabello y esas cosas bien, deberíamos entrar a esto, estructura primaria de la proteína, sí estructuras de la proteína yo pensaría que para el día del amor y la amistad podríamos estar vendiendo esta prueba chicos, déjame ver, porque hoy sí, esto de las estructuras de las de las proteínas se lo o sea, se lo entiende se lo entiende rápido se lo entiende fácil y pensaría yo de que ya con esto podemos dejarlo ahí y sí hoy estamos lunes 7 para San Valentín correcto, pensaría yo que podríamos ya dar la lección de esto de los diapolímeros ¿no? ah, sí vamos con esto entonces exactamente así hablar de los diapolímeros no solo es hablar de las unidades de repetición que si tú eres observador en lo que hemos hablado durante este durante este tiempo ¿verdad? en hablar de de mira aquí voy en todo lo que son polímeros sintéticos nos concentramos en las unidades que se repiten nos concentramos en las unidades que se repiten y cómo se unen entre sí las unidades que se repiten y es por eso que estudiamos polimerización por radicales libres polimerización por carbocationes carboaniones sigla dinata y luego hablamos de todo lo que son los step growth es decir, los crecimientos cabronados entonces nos concentramos en eso cómo se unen entre sí las unidades de repetición y hablamos también de los entrecruzamientos que existen entre el crosslink ¿verdad? y también hablamos de esto de la parte de cómo se orientan entre sí las unidades de repetición por eso tienes a tácticos indiotácticos isotácticos ¿de acuerdo? y terminamos clasificando esos polímeros o hablando de esos polímeros desde el punto de vista de las temperaturas y pues la temperatura de transición vítrea si se enfría o no se enfría bueno, etcétera y en base de eso justificamos del tipo de unidades o de unidades que se repiten cómo se unen las unidades cómo se orientan en el espacio las unidades justificamos las propiedades del polímero en los sintéticos ahora en los biopolímeros tanto en ADN como en RNA y en proteínas ¿qué estudiamos? estudiamos también en las unidades que se va repitiendo aquí digamos la diferencia está en que son unidades especialmente ADN, RNA pues son unidades formadas por distintas piezas el azúcar, el fosfato y la base ¿verdad? en el caso de las proteínas pues tienes condensación ¿verdad? para formar el enlace peptídico pero para justificar cómo funcionan los polímeros biológicos estos dos biopolímeros gigantescos ADN y RNA y mundo de las proteínas que es inmenso tenemos que justificar las estructuras es decir, ¿qué estructura alcanza? sin las estructuras los biopolímeros no tienen función eso es algo que les debe quedar súper claro sin la estructura un polímero no tiene un biopolímero, un ADN, un RNA una proteína no tiene función al inmunidad ¿de acuerdo? o sea, no sirve para absolutamente nada o sea, no tendría su función si una enzima no llega a tener una estructura no funciona como enzima así de fácil ¿vale? eso es algo que les o sea, la estructura en estos biopolímeros es muy importante y es por eso que le hemos hecho un poco de énfasis entonces, como me refiero yo a estructura primaria de una proteína es la secuencia de los aminoácidos ¿sí? esta proteína está es pequeñita ¿no? tiene apenas 153 aminoácidos entonces, saber en qué posición están y cuál es el aminoácido que le sigue el uno al otro ¿verdad? fíjate esto es estructura primaria y lo que estás viendo en la diapositiva es la comparación entre la mioglobina del humano y la mioglobina de la ballena ¿sí? vas a ver de que existen cuadros de color azul ahí significa de que pues los aminoácidos son los mismos y están en la misma posición tanto para el humano como para la ballena hay cambios de color verde que se les llama cambios conservativos ¿sí? cambios conservadores es decir cambias un aminoácido de naturaleza ácida por un aminoácido ácido o cambias un aminoácido alifático por otro alifático ¿de acuerdo? o sea la cadena del aminoácido pues si bien es diferente pero tiene la misma naturaleza química dentro de la clasificación ¿de acuerdo? si tú recuerdas hacia atrás ¿verdad? mira se les clasifica los aminoácidos dependiendo de sus cadenas que son esto es una diapositiva anterior entonces un cambio conservador en una proteína en la estructura primaria es que si o cambios de una glicina por una valina o una serina por una cisteína o una histidina por una lisina o un ácido aspartico por un ácido glutámico eso es lo que tú ves en verde aquí en esta en esta de acá mientras que las casillas de color amarillo son los cambios no conservadores es decir cambias un aminoácido por otro y pues no tiene nada que ver el uno con el otro ¿de acuerdo? no tiene nada que ver el uno con el otro es decir cambias un un aminoácido que tiene una cadena alifática por uno que tiene una cadena básica por decir algo o sea nada que ver en un cambio con el otro ¿de acuerdo? entonces esa es la estructura primaria conocer la secuencia y la posición o sea es decir el orden en el cual están unidos los aminoácidos ¿sí? entonces claro tú dirás ¿y qué es esto? GLS GLS EGA eso es en las siglas por ejemplo GLS si tú te vas a tu tablita de aminoácidos ¿verdad? que estamos por acá mira GLS estamos diciendo que tenemos una glistina una leucina y una serina en ese orden ¿no? pues sabes cómo están unidos bien la mioglobina tú dirás bueno profe a ver esperes un ratito ¿qué es eso de la mioglobina? porque nos pone un ejemplo nos dice que es la mioglobina y pues y de dónde saca de que los humanos tenemos igual que la ballena las globinas hemoglobina y mioglobina son proteínas encargadas del transporte del oxígeno en la respiración de los que somos organismos aerobios la hemoglobina está para nosotros a nivel de la sangre y su función es pues transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y cuando están en los tejidos para acelerar el círculo va transportando el CO2 ¿verdad? en forma de bicarbonato cosa que cuando llega a los pulmones lo libera en en forma de gas esa es la hemoglobina y la mioglobina es la proteína que está asociada al transporte de el del oxígeno pero a nivel muscular vamos aquí ¿de acuerdo? cuando te pasas mucho tiempo sin hacer deporte y de repente te entra el alma al cuerpo y dices ¡ay! tengo que hacer deporte lo siento porque si no estoy inflándome como un globo de tanto que estoy comiendo mientras estoy en la casa y te vas de una sola y de repente te mandas una maratón de 20 kilómetros ¿no es cierto? y te pasaste seis meses sin hacer nada pues la respiración se vuelve a la aerobia y es por eso que se forma ácido láctico en tus músculos y estás después andando así como robot bajando las gradas ¿de acuerdo? entonces ¿por qué la respiración se vuelve en aerobia? ¿no es cierto? es por la baja cantidad de mioglobina que tú tienes y porque la mioglobina se fabrica cuando se tiene la necesidad entonces si estás de acuerdo si estás haciendo constantemente deporte pues el cuerpo sabe que necesita transportar también mucho oxígeno a tus músculos ¿verdad? el cuerpo pero dices no pues esta persona más bien lleva una vida poco activa pues no necesito tanta mioglobina si no puedo fabricar otro tipo de proteínas con esas piezas ¿no? es por eso que la respiración se vuelve anaerobia por la falta de esta proteína a nivel muscular ¿de acuerdo? dentro de la estructura primaria les he traído aquí las secuencias de las proteínas entre el aminoácido 331 y el 588 ¿sí? de nuestro querido SARS-CoV-2 ¿de acuerdo? en comparación con el MERS y con el SARS ¿sí? el SARS-CoV-1 ¿no? mira aquí tienes la comparación de estas cadenas de proteínas ¿verdad? creo que esto es la proteína la proteína spike del coronavirus me parece ¿de acuerdo? entonces si tú recuerdas hace ya dos años atrás más o menos ¿no es cierto? ya se habló pues de otras enfermedades provenientes de los coronavirus que salieron en otras partes del mundo ¿no? pero que no se hicieron pandemia y que es la del MERS y la del SARS la que estamos viviendo ahora es la de esta del SARS-CoV-2 ¿de acuerdo? entonces es la misma cosa o sea si tú caes en cuenta ¿no? son secuencias de aminoácidos hay algunos que son idénticos fíjate aquí no le puedes ver ¿no es cierto? entre el SARS-CoV y el SARS-CoV-2 fíjate los que son en color verde son cambios conservativos conservadores es decir un aminoácido por otro igual ¿verdad? y los que son en amarillo son cambios no conservadores ¿no? y es así como los biólogos moleculares estudian las proteínas ¿de acuerdo? si tú estudias una proteína estás estudiando a la vez el código genético ¿por qué? recordemos lo que les dije atrás de cómo se cómo se traducía y se replicaba y se transcribía el DNA en el DNA está toda la información para construir todo el organismo y toda toda la señalación no falta una una coma ni un punto ¿bien? entonces cuando se necesita fabricar una proteína ¿verdad? llega el ARN copia la información por las bases complementarias del ADN y lleva información al ribosoma ¿no es cierto? aunque esto ya les expliqué antes con todo les pongo la la diapositiva anterior como para que la recuerden aquí tienes ¿no es cierto? esta es una forma de cómo el RNA está copiando la información del ADN imagínate que en esta parte del ADN está la información para fabricar la proteína spike o cualquier proteína aquí la está copiando y la lleva al ribosoma ¿verdad? aquí está el ARN que antes lo copiaste ¿verdad? y pues van uniendo las proteínas ¿sí ves? en el ribosoma es lo que pues un ARN de transmisión que es el que va acabeando los aminoácidos fíjate aquí ¿no es cierto? se unen de tres en tres que son los codones ¿verdad? y estos de tres en tres van diciendo coloque una valina ya puse una valina luego pongo una alanina está poniendo luego traigo una glicina voy a poner una glicina y así va avanzando en la 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 cadena ¿de acuerdo? esto ya ya les conté con más detalle en su debido momento ¿sí? entonces si tú conoces la estructura primaria de una proteína estás conociendo a su vez la información genética que esto será ¿de acuerdo? ¿por qué? tres aminoácidos tres bases en el ADN codifican la posición de un aminoácido ¿sí? tres bases codifican la posición de un aminoácido ¿de acuerdo? y esto también ya está estudiado esto es como una piedra roseta que te ayuda a transformar la la información que viene en el ADN bueno que está en el ARN de mensajero y en transmisión ¿sí? entonces por ejemplo UAA uracilo adenina adenina ¿de acuerdo? es parada es decir pare quede siquitito usted ahí no si toque siquitito no se mueve o puede ser uracilo adenina guanina uracilo guanina uracilo guanina adenina ¿no? esto es parada auge suele ser el inicio de la proteína ¿verdad? y así y pues con esta tabla fíjate primera posición de uracilo citosina adenina y guanina estos son códigos en el ARN si tú ves ¿no es cierto? porque el uracilo es muy propio del ARN te has de acordar también ¿verdad? viendo esta tablita tú dirás ¿esto es profe ADN o ARN? pues mira el RNA es el que tiene uracilos ¿verdad? es código de uracilo pero puede ser código en el DNA si tuvieras timinas pero como tienes uracilos es código de RNA ¿sí? entonces si sabes la posición del aminoácido sabes la posición de la de la parte genómica ¿no? entonces por eso que para el desarrollo de las vacunas se secuenció primero la proteína spike se tomó una muestra del virus ¿y qué es secuenciar? secuenciar es esto es obtener la secuencia ¿no? ve ahí su nombre secuenciar la proteína ¿vale? entonces si tienes la secuencia de la proteína tienes la secuencia en el RNA y de ahí salieron las vacunas ¿no? mira entonces por ejemplo todo este código citocina citocina uracilo o citocina 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 pues está identificando que esto debes tú colocar prolina el aminoácido prolina ¿no? entonces mira si tienes la secuencia en el RNA ¿verdad? perdón si es que tienes la secuencia en el ADN en el de la de la proteína ¿verdad? acá abajo está la proteína mira si tú has secuenciado la proteína puedes tener ui déjame cerrar esto eso eso si tú tienes tu secuencia de aminoácidos sabes cuál es la secuencia en el RNA puedes conocer sin ningún problema cuál es la secuencia en el RNA entonces ya está pues se sacó la muestra del coronavirus ¿verdad? del SARS-CoV-2 se le separaron las espículas de la proteína spike y se obtuvo su su secuencia ¿verdad? y pues con esa secuencia se construyó un RNA mensajero aquí está la vacuna ¿no? aquí está la vacuna de aquí para abajo es lo que se hicieron para las vacunas y esto es lo que tú inoculas a las personas ¿de acuerdo? fíjate que nada tiene que ver el RNA con el código genético que está acá arriba no hay una relación del código genético acá ¿no? porque la heronía que nos están inoculando en vacunas como la de Pfizer y la AstraZeneca pues no altera nuestro código genético ¿no? esto está de lo más claro entonces esa es una de las utilidades de conocer la estructura primaria de la una proteína ¿no? ¿sí? bien como tú viste ¿no? ¿cierto? para ir uniendo los aminoácidos entre sí dentro de la célula lo que nosotros primero tenemos que hacer es unir el aminoácido fíjate aquí está cualquiera que este sea a un pedacito de RNA de transmisión mira y lleva el anticodón ¿qué es el anticodón? el codón está en el RNA este es el codón ¿no? donde estaba sí esto de aquí vendría a ser los codones un anticodón es el complementario un anticodón es el complementario de este ¿cuál es el complementario? complementario verás ¿se acuerdan cuál era el complementario de la guanina? nos vamos acá a la información que teníamos en la al inicio de la presentación ¿sí? y aquí está mira las complementarias ¿dónde están las complementarias? pum 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 aquí ¿dónde están las complementarias? las bases creo que las puse aquí no esto es la estructura primaria bla 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 es una purina con una con una puripinilina adenina citocina guanino urazilo adenina Atenina, si no Había una Siempre me olvido esto yo Había una Complementaridad de las bases Aquí no La aplicación, acá tampoco Sí, Atenina Timina O Aninacitocina Atenina Timina O Aninacitocina Atenina Timina O Aninacitocina Esta es la complementaridad Esta con esta y esta con esta Sí, es una primidina Con una Pero había una Yo creo que si les puse Una ¿Dónde está esa? Ah, aquí está Aquí está Atenina Timina O Aninacitocina O Aninacitocina Esta es la complementaridad De las bases Entonces Atenina Timina O Aninacitocina O Aninacitocina Sí, es el que se va a unir acá Entonces La guanina va con la citocina Aquí tendríamos que tener una citocina La adenina va con la timina Aquí viene la citocina La citocina va con otra guanina Ah, pero como estoy en ARN Perdón En vez de la timina Es del uracilo Esto de aquí Eso Adenina Uracilo Porque estamos cambiando la Estamos a nivel de ARN Esto es uracilo Y es aquí En este anticodón Fíjate por la complementaridad De las bases En este anticodón Es lo que se te va a unir Al aminoácido Que le estoy desbolizando Así como una pelotita ¿De acuerdo? Es así como se forma El 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 Y para unirle ¿No es cierto? Necesitas nuevamente La desfosorilación Dos veces Y así logras unirse ¿No es cierto? Con el RNA de transmisión Es decir La idea es que se unan Estos de aquí ¿Verdad? Con la adenosina 3OH O sea El pedazo de la RNA ¿Cómo es lo que se une El uno con el otro? Ya te digo Por la desfosorilación De dos unidades De la ATP ¿Sí? Que es lo mismo Si tú eres observador Esta Esta estructura De aquí De reacción Es exactamente La misma Que nosotros Hablamos Que se debía cumplir Para formar El enlace En el ADN ¿Sí? ¿Dónde estás? Se me piaden Entre las diapositivas Déjame ver Aquí Aquí está Mira En la metastabilidad ¿Te acuerdas que dijimos Esto? Para poder unir las bases Y formar En la cadena Del biopolímero Del ADN Del RNA Necesitamos Que venga Pues Este nucleótido Pero que esté Con tres fósforos Que se pierdan dos Y se puede unir el tercero Es exactamente Tres fosfatos Es exactamente La misma Necesidad Que tenemos aquí Para lograr unir El aminoácido Fíjate Con el RNA De transmisión ¿De acuerdo? Esto solo se puede dar En las células ¿De acuerdo? Esto solo se puede dar En las células Las células Son las únicas Capaces de formar Proteínas A eso iba ¿De acuerdo? Eso es Igual Las células Son las únicas Capaces De formar ARN O de Sí O de formar ADN ¿De acuerdo? No se lo puede hacer Fuera de las células Entonces A eso voy Porque ya unido El aminoácido Tienes acá La famosa Etapa de traducción Que es lo que te contaba ¿No? El anticodón Está aquí En el que va Cargando El aminoácido El codón Está en el RNA En el mensajero ¿Verdad? Y el ribosoma Se va moviendo ¿Cómo se va moviendo? Entonces Y así se va Formando La proteína Esto solo sucede En las células Chicos ¿Sí? Por esa necesidad De tener esto Por eso me Me Demoré un poco Explicando esta parte ¿No? Todo esto solo sucede En las células ¿De acuerdo? ¿Dónde puedes formar Tú proteínas Cadenas de aminoácidos? En las células ¿Dónde puedes tú Formar cadenas De ARN? En las células ¿Cuándo duplicas Las cadenas De ADN? En las células ¿De acuerdo? Entonces Para que veas Lo interesante De las De las vacunas Que tenemos Contra el COVID ¿No es cierto? ¿Quién pudo haber hecho Nosotros como humanos ¿Podemos secuenciar Una proteína? Sí Podemos secuenciarla No hay problema ¿De acuerdo? Ya para el siglo XXI Tenemos toda Esa información A partir de la secuencia De la proteína ¿Podemos tener Ya una idea ¿Verdad? De la ARN mensajero Sí, claro Bien Queremos crear Una vacuna ¿No es cierto? O sea, mucho RNA Para inocular A las personas ¿De dónde Podríamos sacar Ese RNA De células 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 En las cuales Pues se modifica Su código genético Y pues Para que fabriquen Mucho de ese RNA Y luego pues Se les separa Y eso se transforma En vacunas ¿De acuerdo? Entonces ¿Están muriendo Muchas células Para formar Nuestras vacunas? Sí La verdad Es que sí ¿De acuerdo? Ya la tienes Eso es todo Entonces Esta es la relación De las estructuras Primarias Entre las proteínas Y los Y los aminoácidos Y los Aminoácidos ¿Qué digo? La relación De las estructuras Primarias Entre las proteínas Y el ADN Y el RNA ¿De acuerdo? Esto ya te digo Es una breve introducción Estas tres diapositivas Estas tres Daminitas Que les he puesto aquí Porque es una Dos Tres Estas tres Son Básicamente Introducción De acuerdo De esto Vas a profundizar Más aún En la bioquímica ¿Sí? Bien Lo siguiente Es que Una vez que Has formado Tú La cadena De aminoácidos Pues la cadena De aminoácidos Por las interacciones No covalentes Que son las que Tú ves aquí Marcadas En color Como En entre puntos De color rojo Adquieren Dos tipos De estructuras Algo llamado Hélice alfa Que es aquí Más o menos Una hélice alfa O algo llamado Lámina Plegada Beta ¿Sí? De estas dos Macroestructuras Que tendría Que ser la estructura Secundaria De las proteínas Pues Ya lo sabemos Sabemos muchas cosas ¿No? Las longitudes Y ángulos de enlace La máxima cercanía Que pueden estar Los grupos Atómicos ¿Verdad? Es a un radio De Van der Waals Esto transmira En el plano Esta palabra No es correcta Te voy a corregir Esta Porque el plano Es Esto es del plano El que forma El enlace peptídico ¿No? Si tú le ves Entonces Esta palabra No es correcta Tienes Los grupos Funcionales ¿No es cierto? Acuérdate De que Aquí solo Te estoy Iniciando Te estoy Indicando Para En las figuras No te vayas a confundir Te estoy Indicando Solo los enlaces peptídicos Pero si tú eres Observador Aquí tienes Estas R En los gráficos Que estoy colocando ¿No? Entonces Estas R Son las cadenas Laterales De los aminoácidos ¿Verdad? Pero las cadenas Laterales Lo que hacen Es Poderse A un lado O a otro Del claro O ponerse Dentro De la hélice O ponerse Hacia afuera De la hélice Si tú eres Observador Hay grupos Que están Hacia afuera De la hélice Como este de aquí ¿Verdad? O hay grupos Que están Hacia adentro De la hélice Como son estos De acá ¿De acuerdo? Si yo tomara Un ejemplo Como les había Enseñado Antes ¿Verdad? De la Estos alambres Que tengo aquí De la computadora Hablar de estructura De estructura Primaria Es tener Toda la secuencia Del cablecito ¿No? Como este alambre Que tengo aquí ¿Verdad? Bien Dependiendo De los aminoácidos Que se han unido aquí Esta estructura Primaria ¿Verdad? Esta secuencia De aminoácidos Y largos Los largos Pues se empiezan Como a enrollar Entonces O me enrollo En forma De una hélice Que es como Están emboldiendo Así En mis dedos Al alambre ¿No es cierto? Y formo Una hélice Fíjate Más o menos así ¿Verdad? Esto sería Como una hélice ¿Sí? Entonces Los R Las cadenas laterales O se quedan Hacia afuera De la hélice O se orientan Hacia adentro En el caso Del ADN Recordarás tú De que todas Las bases Y sus complementos Se orientaban Hacia adentro ¿Verdad? Hacia adentro De la hélice Del ADN Del RNA Mientras que En el caso De las proteínas Pues esto Pueden estar Hacia adentro O hacia afuera De la hélice ¿De acuerdo? Y las láminas Desplegadas betas Es como hacer esto Como si fueran Hojas de papel Así ¿No? Que se va doblando Uno encima del otro Como una resma De papel Así más o menos ¿No? Mira Las láminas beta Las que están puestas En el lado derecho De la diapositiva Entonces tienes Hacia Hacia Si lo ves así Planito ¿Verdad? Uy Bueno Sí Tienes grupos R Que están Hacia arriba Del plano O hacia abajo Del plano Eso es todo Lo que te estoy diciendo Aquí ¿Cómo se estabilizan Estas estructuras? Claro Yo empiezo A enrolar Así este alambre ¿Verdad? Y claro Para que se quede Formada la hélice Pues son mis dedos ¿No es cierto? Las que les tratan De mantener A las hélices formadas ¿Sí? Y en las láminas beta Que están Que estamos Haciendo así ¿No es cierto? Mira Entonces son mis dedos Los que intentan Mantenerle formadas A estas Estructuras En el caso De las moléculas En la vida real Lo que estabilizan Estas estructuras Secundarias De las proteínas Son en puentes De hidrógeno ¿Sí? Puentes de hidrógeno Muy bien Ah mira ¿Y cómo es lo que se da La estabilidad De las puentes de hidrógeno? Estos cuadros azules Representen El enlace peptídico No están mostradas Aquí las cadenas R Porque no No son relevantes Para esta explicación Si no Fíjate Para que se dé Un puente de hidrógeno Tú necesitas Un donador Y un aceptor ¿Verdad? Donador de puente Y aceptor de puente Esto ya lo vimos En la presentación De la primera unidad ¿De acuerdo? Entonces El nitrógeno Que forma parte Del enlace Peptídico Vendría a ser El donador Del puente Y el aceptor Del puente Siempre va a ser El oxígeno Del enlace peptídico De varias posiciones Atrás Del átomo Que está donando El puente ¿No? La hélice Más común Para las proteínas En los seres humanos Son lo que se denomina Hélices alfa ¿De acuerdo? Pero bueno También puedes tener Proteínas que es pi O las 310 Es decir 3 residuos 10 vueltas ¿No es cierto? O sea Cada 10 vueltas Tienes 3 residuos Enteros Y tanta cosa Bueno ¿Pero qué es lo que Te debe quedar claro Aquí en la química orgánica? La estructura secundaria De la proteína Puede ser Hay hélices O pueden ser Láminas ¿De acuerdo? ¿De qué depende eso? Del orden En que se han unido Los aminoácidos ¿Sí? Y llegamos con esto A estructuras terciarias ¿De acuerdo? Las estructuras terciarias Es como tú vas Agrupándote Las hélices alfa O las Láminas beta Tienes distintos Plegados Y pues Es así como Llegas a tener Proteínas globulares O proteínas Filamentosas Como tú tienes aquí Más o menos Fíjate Creo que esta imagen Es bastante explicativa ¿Sí? Están representadas En azul Las hélices alfa Están representadas En rojo Las láminas beta ¿Sí? Todo esto ya está estudiado Las proteínas ¿No? Entonces Estas son estructuras Terciarias Es decir Cuando Pues Ya tienes formadas Las hélices Ya tienes formadas Las láminas Este es de coronavirus ¿No? Pues ¿Cómo se agrupan Entre sí? ¿No es cierto? O sea ¿Cómo A qué estructura Llegan entre sí? Esto ya no lo puedo hacer Yo con la manito Porque ya Me faltan Enlaces de hidrógeno Aquí en mi cable ¿No? Puentes de hidrógeno Aquí en mi cable ¿Sí? Pero pienso yo Que se entiende Que se entiende aquí Con el gráfico ¿No? Es del conjunto De los plegados Que toman las proteínas Entre las hélices Y las láminas ¿Sí? Estos son casos generales Y como ya habíamos hablado Del coronavirus Aquí les traigo Pues La proteína Spike Del coronavirus ¿No? Mira Del SARS-CoV-2 Entonces se ve Que tienes dominios Se llaman dominios Cuando tienes Muchas Muchos Fíjate Tienes dominios De hélices Y aquí tienes Algunas láminas ¿No? Mira Algunas láminas Del SARS-CoV-2 Esta es la estructura Terciada De la proteína A ver Cómo están Compilados Llamémosle así ¿No es cierto? Las hélices alfa Y las láminas beta Para que tengas una idea ¿Sí? Y la estructura Cuaternaria Que son tres estructuras De las que puedes llegar A tener las proteínas Y esta imagen Me gusta mucho Y creo que esto Te dice bastante ¿No? Mira Estructura primaria Es cuando tienes La secuencia De aminoácidos Las letritas ¿No? A, B, C, D Y la otra cosa La estructura secundaria Es en función De cómo se han unido Los aminoácidos Estos Se unen En forma de láminas Mira O en forma de Láminas Y hélices ¿Verdad? Y aquí te está poniendo El ejemplo De una hélice La estructura terciaria Es cómo se plega Entre sí La hélice Entonces mira Me gusta mucho La imagen Porque te dicen Mira Esta estructura Está aquí Luego esta Está acá adentro Y si es que Tienes varias cadenas Polipeptíricas ¿Verdad? ¿Cómo se juntan Entre sí Esas cuatro cadenas? Pues es lo que llega A tener una estructura Cuaternaria De una proteína O sea Son estructuralmente Muy complejas Las proteínas ¿No? Muy, muy complejas Las proteínas Y bueno Dos tipos de asociaciones De estas cadenas Ya te digo Quédate con estos nombres Como a manera De Para recordarlo Para la bioquímica ¿Sí? Homotípica Y heterotípica ¿No? Dependiendo de Las Uniones Que serán Entre ellas ¿Sí? Y del tipo De cadenas proteicas Pero bueno Esta imagen Dice más que Todas las palabras ¿No? Para llegar a tener Una proteína funcional No es suficiente Tener la secuencia No es suficiente Que esa secuencia Se haga Hélice o láminas Sino pues Que se reúnan ¿No? Que se agrupen Y Fíjate Aquí les Les he puesto Pues Una imagen ¿No es cierto? Que fue muy famosa Para el año 2021 ¿Sí? De ya cuando se empezaron A desarrollar Las Las vacunas Del coronavirus ¿No? Tienes una imagen Del virus De una Fotografía Electrónica De microscopía Electrónica Del virus ¿Sí? Y mira Aquí tienes Las famosas Proteínas Spike ¿Verdad? Que Reconstruidas En modelo De computadora Son esto ¿No? Esto sería Una estructura Una estructura Cuaternaria De la proteína Si le ves Aquí en color Azul Las helices Lo que antes Te había puesto Acá Mira Las helices Alfa Las láminas Beta Y así Como si juntas Todos los dominios De la proteína Tienes esto ¿No? Esto ya es una proteína Funcional ¿Sí? Esto de aquí Es una de estas de aquí ¿No? Estitas de aquí ¿Sí? Todo lo que ves Tú por dentro Tú por dentro del virus De la pelota Del virus Este es del ARN ¿Sí? El ARN Que llega A las células O sea Una vez que el virus Pasa a la membrana celular ¿Cómo se mete a las células? Gracias a las proteínas Spike ¿Sí? Una vez que el virus Entra A la célula Pues Se libera su contenido Y este ARN Le da la instrucción A nuestras células De que produzcan Más virus Exactamente De que produzcan Más virus Cusó de que nuestras células Se encargan De producir más virus Y es por eso Pues todas las complicaciones Que vienen De la enfermedad Bien Resumiendo un poco Porque Ya quiero asomir Ya deben ser Acerca de las 9 5, 8 y 20 Y ya estarán Un poco más Están Cansados Y de escucharme ¿No? Resumiendo un poco La proteína Son Alfa L Amino Alfa L Aminoácidos Alfa ¿Cuál es el carbono alfa? Que es el que tiene Los cuatro grupos ¿No? El ácido La amina El hidrógeno El hidrógeno El R L Evidentemente Si tienes un carbono Quirán Tienes isomerías ¿Sí? Y esto Son polianfolitos Significa Que va cambiando La carga Del medio O la acidez O la basicidad Del medio Y esto va teniendo Distinta carga Lo cual es bueno Porque se permite Separarlos ¿Sí? Hemos dicho Que son 20 aminoácidos Diferentes Y hablar Y hablar de la estructura Primaria De una proteína Es hablar De la posición Que tienen Esos 20 aminoácidos Ahí ¿No es cierto? Hemos dicho También ¿Dónde está Mi mouse? Uy Ahora se muere Que no puedo cambiar La página Hemos dicho De que tienes Aminoácidos Proteicos Y modificados Esto es de la estructura Primaria ¿No? Cuando comparas Entre sí Las 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 proteínas ¿No? Y pues De que tienes Cadenas laterales Hidrófilas Hidrofóbicas Ácidas básicas Neutras Cambios conservadores Cuando cambies Una ácida Por una ácida Una básica Por una básica Y así Y un cambio No conservador En la estructura primaria Pues Es Cambias Un hidrófila Por un hidrófómano ¿Sí? En el enlace Peptídico Es plano Totalmente Y esto te da En posición Trans ¿No es cierto? En grupos Que tienes Encima del plano Y abajo del plano Eso es importante Para la estructura ¿Sí? Y la traducción Del RNA mensajero Al RNA de transmisión Es el acople Codón Anticodón ¿No? Que es donde Se unen los aminoácidos ¿Sí? En términos de estructura Las proteínas Tienen distintos niveles De organización El primario Secundario Tercero Cuaternario A veces una proteína Si tienes una sola cadena De péptidos Ya con un nivel Terciario Es suficiente Pero cuando se unen Varias cadenas De péptidos Llegas al cuaternario Es decir Todas las proteínas Tienen estructura Cuaternaria La respuesta es No necesariamente ¿De acuerdo? La primaria Es la secundaria De aminoácidos Las secundarias De hélices De láminas La terciaria Es grupos de hélices O láminas De anodidad De forma de cilindros Y la cuaternario Pues es Se ensamblan Muchas subunidades ¿De acuerdo? La estructura De la proteína Viene determinada Por la secuencia Del gen Por la estructura primaria ¿No? Secuencia del gen Es estructura primaria En función De la posición Que se unen Los aminoácidos Pues Se junta Esto ¿No? Y ahí llegas A las estructuras Que tú tienes Ya Y más detalles Ya te digo Les voy a contar En bioquímica Lo importante Es que de aquí De la química orgánica Salgas con estas bases Primero ¿Cómo se unen Entre sí Los aminoácidos Enlace reptírico ¿Puedes fabricar Proteínas Fuera de una célula? No Necesitas Que la célula Es la que te haga El trabajo Por el término De lo que son Las energías De Gibbs Y la estabilidad En el enlace reptírico ¿Puedes fabricar Fuera de una célula RNA? No ¿Puedes fabricar Fuera de una célula DNA? No Estos biopolímeros De lentes Que tienes que hacerlos Dentro de una célula Siempre Y uno de las Uno Porque son varios Una de las claves Está en la desfosfodilación De los De los dinucleotidos Donde los nucleotidos Trifosforados De las bases Del ADN Bien Y esta es la base Con la cual Se van a la bioquímica Listo ¿Preguntas? ¿Cuántas personas? Ah, 15 Mira Han sobrevivido A las 15 No se han salido Les pongo el menti Bueno, estoy hablando Les pongo el menti ¿No es cierto? Por si quieren hacer una pregunta Y como les decía Próximo lunes 14 de febrero Día de labor y la amistad Prueba De estos biopolímeros ¿No es cierto? ¿No es cierto? Es mentiroso No es cierto Y tenemos Química orgánica 2 Nuestro lápiz ya casi Tienen alguna pregunta Mientras yo saco punta Mi lápiz Pueden hacerlo Sin problema ¿De acuerdo? De estos biopolímeros Es chévere Te digo Si tu inclinación Es La biotecnología Ese tipo de cosas Bioprocesos Esto es una bonita Introducción Ya Entonces Ponemos aquí Química orgánica 2 Química orgánica 2 Biopolímeros 14 de febrero 14.02 20.22 7 de la mañana Que es la hora de clase ¿No? El próximo lunes Ya te digo No te conectas O sea Te conectas De la web virtual Pones presente En tu En tu En tu En tu casillita ¿No es cierto? Como haces todos los lunes No te conectas Del Teams ¿Por qué? Porque entiendo De que El Teams Más de la ola virtual Te chupa mucho internet Y pues O el internet Del vecino Empieza a fallar Porque también Está con Bueno Hoy los niños Vuelven al Al colegio Y Y es un drama ¿No? Entonces No te conectas De aquí al Teams Lo que sí Pones la presente En el aula virtual Y la siguiente clase Que nos veamos Después de la prueba Vemos nuevamente Esto del índice de facilidad Que espero ya no Defraudarles Y no ponerles Exámenes tan fáciles Sino pues que sea un reto Para su Para su Para su estudio ¿No? O sea que refleje Que usted está estudiando Que usted no solo lee De las diapos Ustedes sí Porque lo típico Es que en las diapos Profe No, no, no En las diapos Es el resumen Del resumen Del super resumen ¿No? Si tú quieres estudiar bien Pues te cogen estos Estos capítulos De estos libros Lo que te dejaron En el aula virtual ¿Vale? Entonces Yo te digo Espero no No defraudarte Para las siguientes Pruebas de ir Realmente pues Colocando cosas No tan sencillas ¿Vale? Ya está Pero que no tengo Preguntas ¿No? Aquí en el Ah, sí ¿Por qué las nuevas Variantes de COVID Tienen más proteínas De Spike? ¿A qué se debe Que aumente su número? No, no No es que tienen Más proteínas De Spike Lo que va cambiando Es la forma De la proteína Spike Eso es lo que va cambiando Y si cambia la forma Está cambiando La secuencia ¿Sí? Verás Esto Me gustó esta pregunta Lo estaba viendo El otro día Una persona en Twitter El Paul Cárdenas Que es este profesor De la San Francisco Puso Como es esto Un tweet Que le hice yo Un RT Déjame ver Que me gustó muchísimo Y me dije Seguro que me lo preguntarán Los chicos Déjame ver Verás Me gustó mucho Y pero claro Como fue la semana pasada En el cual Era todo el problema Este de la Ah, es que hay tanta cosa ¿No? Aquí está Mira Aquí está ¿No? El 30 de enero Puso este Y aquí está Me encantó Porque es este Es este señor Ya en Hermann Ni se cuentan ¿No es cierto? Mira Que lo que está cambiando En la En la En las variantes Del SARS-CoV-2 Son ¿Cómo es esto? La forma La forma de la proteína Spike Mira Esta es de la Variante Delta ¿No es cierto? Y esta es de la Variante Omicron ¿Sí? Mira Entonces lo que va cambiando Es la forma Del Spike Entonces Si es que eres Si es que eres Si es que eres ¿Cómo es esto? Y depende ¿No es cierto? También decís Que ha sido asintomático O moderado O asintomático En la infección Entonces Vamos a la clase De orgánica Si cambia La estructura Es porque Está cambiando La secuencia ¿No es cierto? Si cambia La estructura Es porque Está cambiando Esta secuencia Y si cambia Esta secuencia Es porque El virus Está mutando ¿No? Entonces Eso es lo que está cambiando Está cambiando La forma De la proteína Spike En el caso Del coronavirus ¿Sí? Entonces No es que tiene más números Sino que la forma Del Spike Cambia Y eso se vuelve Más contagioso Por eso que se mete Con más Con más facilidad A la célula Y eso Gracias por la pregunta Y a ti me gustó mucho Porque se Se une con lo que El 30 de enero Estaban tuiteando Ahí los científicos En Twitter Es chévere Seguir a los científicos Porque Te vas enterando De cómo van saliendo Las cosas ¿No? Ya Voy a tener Unas preguntas ¿No? Mis manitos Levantadas Ya está Uy Ocho y media También Hemos tenido Una hora y pico De clase Entiendo que Se cansan Más rápido De lo normal Entonces Yo recomiendo No dan Dos horas Seguidas Yo Muy personal Cada colega Sabe lo que hace Eso Entonces Ya está Les dejo Señoritas Señoras Señores Que tengan Un gran día Y nos vemos Mañana Ya para cambiar De capítulo Ya cambiamos De capítulo ¿No? Ya nos vamos De la tercera Unidad Empezamos mañana Adiós Que les vaya bien Adiós Adiós